Y tras el anuncio desde Reino Unido donde se estaría viviendo la propagación de una nueva cepa de coronavirus, se encendieron las alertas. ¿Cómo es esta nueva variante? ¿Es para preocuparse con qué podríamos enfrentarnos? Lo vemos en la siguiente nota. Una nueva cepa de coronavirus estaría circulando en Londres y el sureste de Inglaterra. Eso, sumado a la alza en los casos de COVID-19, obligó a tomar medidas más drásticas. Pero ¿qué tan preocupante sería el panorama? Todos los virus varían. Eso es normal, eso ocurre. Y lo importante es saber si esas mutaciones derivan en un virus que pueda cambiar en cuanto a sus propiedades. Según los expertos, la mayoría de las veces es un ajuste sin consecuencias. Otras, cita efectos. La alerta se encendió precisamente luego que el primer ministro asegurara que la nueva variante sería 70% más contagiosa. Siento que con los datos que se tienen actualmente, digamos, epidemiológicos, se puede concluir con un nivel de confianza, digamos, intermedio de que efectivamente esta cepa tendría una mejor capacidad de transmisión, pero todavía no hay evidencias que indiquen que genere enfermedades más severas, por ejemplo. La verdad es que es muy difícil interpretar esa información. Yo creo que hay que ser totalmente más cautos y esperemos ver efectivamente cuál es la propiedad que puede tener este virus y si efectivamente o no está influyendo en un incremento de casos en Inglaterra. Al menos, hasta ahora nada indica que esta variante sea más peligrosa o que afecte la capacidad de las vacunas. Se requieren aún más estudios para confirmarlo. De hecho, esta nueva cepa está siendo investigada desde septiembre. Porque a veces un aumento sustancial en los contagios en poco tiempo suele atribuirse a una cepa más agresiva, como ocurrió con el caso de Magallanes, lo que finalmente se descartó. Se pensó que una variante magallánica podría tener una propiedad, como la está teniendo la inglesa ahora, de ser más transmisible y por eso había más casos en Magallanes. Se ha, yo diría eso, diluido como una probable causa y tenemos más claro que lo que ocurre en Magallanes es por un mayor contacto entre las personas por pérdida más bien de las medidas de contención viral y no por un cambio de propiedad del virus. Esta nueva variante, eso sí, seguirá siendo analizada porque la batalla contra el COVID-19 no solo se libra en las salas de emergencia. Científicos de todo el mundo se han unido en una tarea enorme, descubrir cómo ha ido mutando el virus que causa la enfermedad SARS-CoV-2 y seguirle la huella. Tenemos ahora, digamos, la conciencia de que tenemos que seguir reforzando las medidas de prevención del contagio. Conocer cómo funciona la biología del virus también nos permite prevenir y estar más atentos frente a cualquier cambio que pudiese estar ocurriendo. Esta sería una variante más de las entre 4.000 y 5.000 que ha sufrido el virus desde el inicio de la pandemia, una que ha generado preocupación epidemiológica y que llama a no bajar la guardia.